Hola, bienvenido a Pixo Guías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGEL Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Ceneval EGEL Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Bienvenido a un nuevo video de Pixel Guías. A lo largo de este video vas a poder ver que en la parte superior de cada reactivo se encuentra la subárea y el tema al que hace parte el reactivo que estamos analizando. Por ejemplo, aquí vemos que este reactivo es de la subárea morfofisiología del área 1 y el tema es procesos homeostáticos en organismos. Entonces, como nos tardaríamos muchísimo tiempo mencionando la subárea y tema, tú pon atención en cada reactivo para que sepas exactamente contextualizar a qué hace referencia el reactivo. Muy bien, como vamos a revisar más de 100 reactivos, nos vamos a ir muy rápido. Iniciamos. En un estudio realizado en la reserva de la biosfera de Siancán, Quintana Roo, se investigó la adaptación fisiológica de crocodilus moreletti, cocodrilo de pantano, a variaciones en la salinidad del agua. Se midió la concentración de varios iones y la osmolalidad en la sangre de los cocodrilos en ambientes de agua dulce y salobre. Los resultados mostraron los siguientes valores promedio. En agua dulce, sodio 145 miliequivalentes litro, potasio 5 miliequivalentes litro y osmolalidad 300 miliosmoles en kilogramo. En agua salobre, para sodio 155 y potasio 4.5, con una osmolalidad de 325. Y bueno, aquí tenemos el esquema del crocodilus moreletti. ¿Qué mecanismo fisiológico es más probable que crocodilus moreletti utilice para adaptarse a las condiciones de agua salobre? A, aumento de la excreción de los iones a través de las glándulas salinas. B, reducción de la permeabilidad cutánea al agua y a los iones. O C, incremento en la ingestión de agua para diluir los iones en la sangre. Respuesta A, aumento de la excreción de iones a través de las glándulas. Y es que la adaptación fisiológica a ambientes de agua salobre en este cocodrilo implicaría mecanismos para manejar el exceso de sal. El aumento de la concentración de sodio y la osmolalidad en la sangre cuando están en agua salobre, sugiere un mecanismo activo para excretar el exceso de iones, como el aumento de la excreción de iones a través de las glándulas salinas. Estas glándulas son cruciales para mantener el equilibrio osmótico en ambientes salinos, permitiendo a los cocodrilos regular efectivamente la concentración de sal en su cuerpo. Muy bien, aquí tenemos otro reactivo de la subaria morfofisiología y del tema desarrollo ontogenético. Ten en cuenta que, obviamente, todos los temas y las subarias que están aquí indicadas son las que Seneval propone en el índice o en lo que propone, que es un índice de todos los temas. O sea que todos los reactivos tienen 100% que ver con el temario oficial y, obviamente, con las áreas que se van a preguntar. No son reactivos aleatorios, no son temas aleatorios, son específicamente de los que Seneval va a hacer. En un estudio sobre el desarrollo de Ambistoma Mexicanum ajolote en Xochimilco, Ciudad de México, los investigadores notaron una variabilidad en la expresión de sus características no técnicas. Se observó que algunos individuos pasaban por una metamorfosis completa, transformándose en formas adultas terrestres, mientras que otros permanecían en su estado larvárico, acuático toda su vida. ¿Qué factor ambiental es más probable que influya en la ocurrencia de la metamorfosis de Ambistoma Mexicano? Y aquí tenemos el ajolote. Respuesta A. Concentración de oxígeno en el agua. B. Temperatura del agua. C. Presencia de depredadores. Respuesta A. Concentración de oxígeno en el agua. La explicación es que, en el caso de este ajolote, la concentración de oxígeno en el agua es un factor crítico que influye en su desarrollo ontogenético, especialmente en la transición de la forma larvaria al adulta. Niveles bajos de oxígeno en el agua pueden inducir metamorfosis, llevando a los ajolotes a desarrollar características adultas terrestres. Este fenómeno permite los individuos adaptarse a un ambiente acuático con escasez de oxígeno, cambiando su modo de vida a uno terrestre donde el oxígeno es más accesible. Muy bien, podemos ver que, por ejemplo aquí, ya cambia el tema. Este reactivo es del tema Procesos homeostáticos en organismos. Durante un estudio en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán, se investigó la capacidad de las mariposas monarca, Danaus plexipus, para mantener su temperatura corporal en un rango óptimo durante su migración. Los investigadores encontraron que las mariposas utilizan una combinación de comportamientos y adaptaciones fisiológicas para regular su temperatura, incluso en condiciones ambientales frías. ¿Cuál de las siguientes opciones es un mecanismo de termorregulación utilizado por las mariposas monarca durante su migración? A. Vasodilatación. B. Aumento de la tasa metabólica. C. Reducción de la actividad física. Respuesta B. Aumento de la tasa metabólica. La explicación es que el aumento de esta tasa es un mecanismo de termorregulación que permite a los organismos generar más calor interno, lo cual es crucial en condiciones frías. En el caso de las mariposas monarca durante su migración, el incremento de la tasa metabólica les ayuda a mantener su temperatura corporal en un rango óptimo, facilitando su supervivencia y funcionamiento en condiciones ambientales frías. Este proceso es fundamental para su éxito migratorio y supervivencia en la reserva de la biosfera de mariposa monarca. En un estudio sobre la variabilidad genética de la población de Quercus laurina o Encino, en la región montañosa de Chiapas, México, se identificó una elevada diversidad genética. El análisis filogenético mostró la existencia de múltiples linajes dentro de esta especie, sugiriendo un patrón de especiación. Se observó que la variabilidad genética se correlacionaba con gradientes altitudinales y variaciones en los microclimas. ¿Cuál de los siguientes mecanismos evolutivos es el más probable para explicar el patrón de diversificación de Quercus laurina? A. Flujo génico. B. Deriva génica. C. Especiación alopátrica. Respuesta C. Y es que la especiación alopátrica es un mecanismo evolutivo que se produce cuando poblaciones de una misma especie se separan geográficamente, llevando a la formación de nuevas especies. En el caso de Quercus laurina, la variabilidad genética de los distintos linajes dentro de la especie, correlacionados con gradientes altitudinales y variaciones en los microclimas, sugieren que la especiación alopátrica podría ser el mecanismo principal detrás de su diversificación. Las diferencias ambientales entre las latitudes y microclimas han podido generar barreras reproductivas conduciendo a la especiación. Se observó en una población de Lepidóptera en el bosque de niebla de Veracruz una disminución significativa en su número durante la temporada de reproducción. Investigaciones adicionales revelaron una alta tasa de parasitismo por parte de una especie de avispa endémica, que deposita sus huevos en las larvas de Lepidóptera. Este fenómeno ha afectado la tasa de supervivencia de las larvas de Lepidóptera impactando su población. ¿Qué tipo de relación ecológica describe mejor esta interacción entre Lepidóptera y la especie de avispa? A. Mutualismo. B. Parasitismo. C. Competencia. Bueno, esta es muy obvia, en este caso es el parasitismo. En un estudio realizado en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, Chiapas, se analizaron las redes tróficas acuáticas. Los investigadores se centraron en la eficiencia de la transferencia energética entre los diferentes niveles tróficos. Observaron que la biomasa de los productores primarios era sustancialmente mayor que la de los consumidores primarios y esta, a su vez, mayor que la de los consumidores secundarios. Considerando la ley de la eficiencia energética de Lindemann, ¿qué porcentaje aproximado de la energía disponible en los productores primarios se transfiere a los consumidores secundarios? A. 1%. B. 10%. O C. 0.1%. Respuesta A. 1%. La ley de la eficiencia energética de Lindemann establece que en promedio solo alrededor del 10% de la energía disponible en un nivel trófico se transfiere al siguiente nivel. Por lo tanto, si consideramos los productores primarios como el primer nivel, solo el 10% de su energía se transfiere a los consumidores primarios, o sea, el primer paso de transferencia, y solo el 10% de esta energía se transferirá a los consumidores secundarios, segundo paso de transferencia. Esto resulta en una transferencia total de aproximadamente el 1% de la energía de los productores primarios a los consumidores secundarios. Durante una investigación en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, se estudiaron los patrones de flujo de energía y ciclos de nutrientes en un ecosistema de bosque de pino encino. Se establecieron estaciones de muestreo para medir la producción primaria neta, PPN, la respiración del ecosistema ERE y la biomasa de los consumidores. Los datos obtenidos durante el periodo de estudio fueron los siguientes. Con base en estos datos, ¿cuál es la eficiencia de transferencia energética del productor primario al consumidor secundario? La explicación es que la eficiencia de transferencia de energía en un ecosistema se calcula dividiendo la biomasa o energía disponible en un nivel trófico por la biomasa o energía del nivel trófico anterior, y luego multiplicando por 100 para obtener un porcentaje. Aquí la biomasa de los consumidores secundarios, que es de 0.5 gramos de carbono metro cuadrado, es un indicador de la energía transferida desde los productores primarios, o sea 400. Por lo tanto, la eficiencia de transferencia es 0.5 entre 400 por 100 igual a 0.125%, lo que refleja la baja eficiencia típica en la transferencia de energía entre niveles tróficos en los ecosistemas. Un equipo de ecólogos estudió las comunidades de plantas en la zona desértica de Sonora. Observaron que algunas especies de cactus, como el Lofocereus scoti, mostraban una distribución espacial irregular, agrupándose en ciertas áreas mientras que en otras eran casi inexistentes. Los investigadores analizaron varios factores ambientales y bióticos para entender esta distribución. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que influya significativamente en la distribución espacial de Lofocereus scoti, o sea, esta imagen que vemos aquí en el desierto de Sonora? A. Variaciones en la salinidad del suelo. B. Patrones de actividad de polinizadores. C. Intensidad en la radiación solar. Respuesta C. La explicación es que en los ecosistemas desérticos, la intensidad de la radiación solar es un factor abiótico crítico que influye significativamente en la distribución y supervivencia de las plantas. Especies de cactus, como Lofocereus scoti, están adaptadas para sobrevivir en condiciones de alta radiación solar, pero pueden presentar una distribución espacial irregular debido a la variabilidad en la explosión solar dentro del desierto. Esta variabilidad puede ser causada por factores como la topografía, que afecta la cantidad de la luz solar directa que reciben las plantas. En un estudio de campo, en la selva Lacandona, Chiapas, se recolectaron especímenes de una especie de orquídea no descrita previamente. Los investigadores realizaron un análisis morfológico detallado y compararon sus hallazgos con especies conocidas. Observaron que la nueva especie tiene un labelo, parte de la flor, con una longitud promedio de 2.5 cm, un número de cromosomas de 2n igual a 24 y una estructura de raíz micorrísica única. La especie más cercana, Orchidecae, Hockley intensis, tiene un labelo de longitud promedio de 2.7 cm, un número de cromosomas de 2n igual a 22 y una estructura de raíz micorrísica similar pero no idéntica. Según los principios de sistemática taxonómica, ¿cuál sería el enfoque más adecuado para clasificar la nueva especie de orquídea? A. Clasificarla como una subespecie de Orchidacae, Hockytlensis, debido a la similitud en la estructura de la raíz micorrísica. B. Clasificarla como una especie distinta debido a las diferencias en el número de cromosomas y la longitud de labelo. O C. Mantenerla sin clasificar hasta obtener más información genética. Respuesta B. Es decir, clasificarla como una especie distinta. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación, pero prácticamente es porque hay una diferencia en el número de cromosomas y la longitud de labelo como podemos ver aquí. En la reserva de la mariposa monarca, se llevó a cabo un estudio genético sobre la población de mariposas para evaluar su diversidad genética. Se recolectaron muestras de ADN de 100 individuos y se analizaron 10 Loki micro satélites. Los resultados mostraron que 7 de los 10 Loki presentaban polimorfismos con un promedio de 5 alelos diferentes por locus. Además, se calculó un índice de heterocigosidad observada, HO, de 0.65 y una heterocigosidad esperada, HE, de 0.70. ¿Qué se puede inferir sobre la diversidad genética de la población de mariposas en esta reserva? A. La población presenta una alta diversidad genética indicada por el alto número de alelos por locus y la heterocigosidad observada. B. La población muestra signos de endogamia evidenciada por la diferencia entre la heterocigosidad observada y la esperada. C. La diversidad genética es baja, como lo demuestra el número limitado de Loki polimórficos. Respuesta A. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. La tabla 1 muestra los resultados de los experimentos de mejoramiento para examinar la herencia del color de la flor, púrpura vs. blanco, y la forma de la vaina, inflado vs. restringido. Para los cruces registrados en la tabla 1, es decir aquí, se cruzaron los padres de reproducción verdadera para producir descendencia F1, como podemos ver aquí, que luego se cruzaron por prueba a individuos recesivos homocigóticos. La tabla 2, como veremos más adelante, muestra los resultados de cruces simulados por computadora para modelar la herencia de la forma de la hoja, ancha vs. estrecha, y el color de la flor, púrpura vs. blanco. Entonces tenemos aquí esta tabla, que tiene al inicio paternidad cruzada, fenotipos F1 de los descendientes, y fenotipos de los descendientes del cruce con el número de individuos. Entonces tenemos aquí púrpura por blanco, que nos da morado, inflado por restringido, que nos da inflado, morado inflado por blanco restringido, morado inflado, y bueno aquí prácticamente pues el número de individuos morados, blanco, inflado, restringidos, y aquí las combinaciones diferentes. Entonces, aquí tenemos la tabla 2, donde está el resultado de los cruces por simulación de computadora, pues prácticamente de estas paternidades cruzadas. Entonces, según los datos de la tabla 1, ¿cuál de las siguientes se explica mejor por qué no hay individuos con vainas restringidas en la generación F1? Entonces, veamos cómo aquí no tenemos pues las vainas restringidas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos aquí la explicación que es la, que es que la forma de vaina inflada es dominante sobre la forma de vaina restringida. Y la explicación es que de acuerdo con la información proporcionada y los resultados de los cruces de plantas mostrados en la tabla 1, todos los descendientes de la primera generación F1 para el cruce entre plantas con vainas infladas y restringidas resultaron tener vainas infladas. Tal como podemos ver obviamente aquí. En este caso, esto indica que el fenotipo de la vaina inflada es dominante sobre el fenotipo de la vaina restringida, ya que la genética mendeliana clásica, cuando un rasgo dominante está presente, se expresa en el fenotipo, incluso si el alelo correspondiente es heterocigoto, combinación de un alelo dominante y uno recesivo. Por lo tanto, la ausencia de vainas restringidas en la generación F1 sugiere que el fenotipo dominante, vainas infladas, se expresa cuando los individuos tienen al menos un alelo para vainas infladas. La opción A es la correcta porque describe esta relación de dominancia, en la cual la forma de la vaina inflada se expresa sobre la forma de la vaina restringida. Bueno, aquí tenemos un complemento de la explicación. En un estudio realizado en la reserva de la biosfera de Calakmul, se analizó la variabilidad genética de la población de jaguares, pantera onca. Se recogieron muestras genéticas de 50 individuos y se analizaron varios marcadores moleculares. Uno de los hallazgos clave fue que la frecuencia del alelo A en un locus específico era del 0.6, mientras que la del alelo A era del 0.4. No se encontraron evidencias de selección natural actuando sobre este locus. Entonces aquí tenemos el jaguar, pantera onca. Utilizando el principio de equilibrio de Hardy-Weinberg, la proporción esperada de individuos heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, en esta población será de A 0.24, B 0.48 o C 0.60. Respuesta D 0.48. Bajo el principio de equilibrio de Hardy-Weinberg, la proporción esperada de individuos heterocigotos, o sea, A mayúscula, A minúscula, en una población se calcula utilizando la fórmula 2pq, donde p es la frecuencia del alelo A dominante y q es la frecuencia del alelo A no dominante. Dado que p es igual a 0.6 y q es igual a 0.4, la proporción esperada de individuos heterocigotos es 2 por 0.6 por 0.4 igual a 0.48. Esto significa que en ausencia de fuerzas evolutivas como la selección natural, aproximadamente el 48% de la población de jaguares sería heterocigota para este locus genético específico. Bien, se realizó una investigación para determinar la tasa de germinación de una población de eucaliptus glóbulus. La precipitación media anual es de 400 milímetros y el suelo tiene pocos nutrientes. Se encontró que la tasa de germinación es muy baja. La interacción intraespecífica que corresponde a este caso es A. Competencia alimentaria. B. Competencia espacial. C. Competencia sexual. Respuesta A. Competencia alimentaria. La explicación es que la competencia alimentaria se refiere a la lucha entre individuos de la misma especie por recursos limitados como los nutrientes. Dado que la tasa de germinación de eucaliptus glóbulus es baja y el suelo tiene pocos nutrientes, es probable que las semillas o las plántulas estén compitiendo por estos recursos escasos, lo que limita su capacidad de germinar y crecer. Esto se considera competencia alimentaria ya que se refiere directamente a la capacidad de las plantas para obtener los nutrientes necesarios del suelo para su desarrollo. Son plantas vasculares leñosas, monóicas, generalmente abundantes en climas templados o fríos. La reproducción se lleva a cabo en un grupo de hojas fértiles modificadas en forma de escama. Las escamas, polínicas o seminíferas se agrupan en torno a un eje central llamado cono o estróbilo. La polinización es en su mayoría anemocórica. La descripción de este organismo corresponde a una A. Angiosperma, B. Gimnosperma o C. Pterodfita. Muy bien, de hecho este es un reactivo de la guía oficial de Ceneval, así que nos tomamos el tiempo para revisarlo y analizarlo, así que la respuesta correcta es la B. Y es que la descripción corresponde a las gimnospermas, que son plantas vasculares y leñosas, usualmente monóicas, lo que significa que tienen órganos masculinos y femeninos en la misma planta. Son conocidas por su adaptación a climas templados y fríos y por tener conos o estróbilos para la reproducción. Las escamas en los conos llevan las semillas y la polinización frecuentemente depende del viento, conocida como anemocoria. Este conjunto de características distingue a las gimnospermas de las angiospermas, que son o que tienen flores y frutos que contienen las semillas y las teridofitas, lechos y afines que no producen semillas. Supongo que hay 50.000 joules J de energía disponibles en el nivel trófico 2, como vemos aquí. Según el modelo convencional de flujo de energía en los ecosistemas, la afirmación que describe correctamente el flujo de energía en el sistema es A. El nivel trófico 1 genera un aproximado de 50.000 joules de energía. B. El nivel trófico 1 tiene aproximadamente 5.000 joules de energía disponible. C. El nivel trófico 3 tiene aproximadamente 50 joules de energía disponible. Entonces vemos aquí los niveles tróficos 1, 2, 3 y 4. Vemos que inicia con una flor, después sigue con un grillo, posteriormente con un roedor y finalmente con un ave. Parecería que es un halcón. La respuesta correcta es la B. El nivel trófico 1 tiene aproximadamente 5.000 joules de energía disponible, como vemos aquí. ¿Cuál es la explicación? Bien, el modelo convencional de flujo de energía en los ecosistemas se rige por la regla del 10%, la cual postula que solo aproximadamente el 10% de la energía se transfiere de un nivel trófico al siguiente. Si el nivel trófico 2 tiene 50.000 joules de energía disponible, entonces el nivel trófico 1, que es el nivel de los productores, tuvo que haber tenido aproximadamente 10 veces esa cantidad de energía disponible, ya que son la fuente de energía para el nivel 2. Por lo tanto, el nivel trófico 1 tendría aproximadamente 500.000 joules, que no es una opción de respuesta dada. Y el nivel trófico 2 tiene aproximadamente 50.000 joules de energía disponible, como se indica en la pregunta. Siguiendo la misma regla, el nivel trófico 3 tendría aproximadamente 5.000 joules y el nivel trófico 4 tendría aproximadamente 500 joules. Entonces esto coincide con la opción B, que vemos aquí. Dado que la pregunta especifica que hay 50.000 joules en el nivel trófico 2 y pregunta por el flujo de energía en el sistema, la respuesta correcta es la B, ya que indica que el nivel trófico 1, o sea los productores, como podemos ver aquí, en este caso pues bueno, son las plantas, tendrían más energía que la cantidad presente que el nivel trófico 2, lo cual concuerda con el modelo de flujo de energía en los ecosistemas. Se hizo un experimento con carpas doradas para cultivar en una piscifactoría. Se contó el número de movimientos operculares en segundos, se hizo un recuento cuando la temperatura era de 10 grados y otro cuando fue de 15, otro a los 20, 25, 30 y uno final a los 35 grados. Bueno, eso es un reactivo de la guía anterior del EGEL Biología, no EGEL Plus. Sin embargo, bueno, pues lo traemos para ti para que obviamente sepas que así también te pueden preguntar. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, la temperatura y los movimientos operculares. Entonces vemos aquí cómo con la temperatura que va aumentando pues presenta mayor cantidad de movimientos operculares. Por ejemplo aquí cuando son menos, pues son 7 y cuando son más, pues es cuando la temperatura es mayor. En este caso, con base a lo anterior se puede decir que la variación en grados centígrados de la temperatura fue de 0, 5 a 10, 10 a 15 o 10 a 20. Respuesta C, 10 a 20. La pregunta pide la variación de la temperatura experimentada en el estudio. Al revisar la tabla proporcionada, la temperatura inicial es de 10 grados centígrados y al final es de 35. La variación se calcula como la diferencia entre la temperatura final e inicial, o sea 35 menos 10 igual a 25. Esto significa que la temperatura subió 25 grados a lo largo del experimento. Al revisar las opciones disponibles, la que más se acerca a esta variación es la opción C, que indica una variación de 10 a 20 grados. Aunque esta opción no especifica exactamente 25 grados, es la única que comprende el cambio verdadero dentro del rango proporcionado. Las otras opciones no incluyen el valor de 25 grados dentro de sus rangos y por lo tanto no pueden ser correctas. Si se construyera una gráfica con los datos anteriores, los movimientos operculares deben colocarse en A, la línea ordenada, B, la línea abscisa o C, la cota. Bien, en este caso la respuesta correcta es la A, que es la línea ordenada. En la gráfica, la variable independiente, que es controlada durante el experimento, en este caso la temperatura, se coloca en el eje horizontal o eje X o abscisas. La variable dependiente, que es el resultado medido en la respuesta a la variable independiente, aquí los movimientos operculares, se coloca en el eje vertical, eje Y u ordenadas. Por ende, los movimientos operculares deben estar en el eje de las ordenadas. Respuesta A. Para hacer un cultivo de la carpa dorada, la temperatura en grados centígrados óptima a usarse debe ubicarse entre A, 5 y 25 grados centígrados, 15 y 20 o 20 y 25. Respuesta B, o sea, entre 15 y 20 grados. Y esto es porque no hay un estrés térmico y es el intervalo ideal para hacer un cultivo de carpa dorada. Las opciones A, C y D, bueno, en este caso no tenemos D, sin embargo, bueno, anteriormente la teníamos, pero la eliminamos, ya que actualmente pues el eje Y plus solamente tiene 3, porque todos estos intervalos de temperatura provocan estrés térmico. Continuamos con otro caso de morfofisiología con el tema de autótrofos y heterótrofos. Se realizó un estudio sobre la fotosíntesis en distintas especies de plantas en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Los investigadores midieron la tasa de fotosíntesis bajo diferentes intensidades de luz. Los resultados mostraron que bajo condiciones de alta intensidad lumínica, algunas plantas incrementaban significativamente su tasa de fotosíntesis, mientras que otras no mostraban un cambio considerable. Se observó que las plantas con mayor incremento en la tasa de fotosíntesis poseían un sistema de fotosíntesis especializado denominado espacio, recuerda que en estos reactivos de completamiento te pueden pedir que completes un dato ya sea en una imagen, en una tabla o en el texto, o te pueden dejar la idea abierta con 3 puntos y seguido al final del caso. Bien, que les permite utilizar eficientemente altas intensidades de luz y concentraciones bajas de bióxido de carbono CO2. Son C3, C4 o CAM. Bien, respuesta B, C4. La explicación es que el sistema de fotosíntesis C4 es una adaptación especializada que permite a ciertas plantas utilizar eficientemente altas intensidades de luz y concentraciones bajas de bióxido de carbono. Las plantas C4, a diferencia de las C3, tienen una ruta metabólica adicional para fijar el bióxido de carbono de manera más efectiva en condiciones de alta luminosidad y baja disponibilidad de bióxido de carbono. Esto explica el mayor incremento en la tasa de fotosíntesis observado en estas plantas bajo altas intensidades de luz en el estudio realizado en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Científicos de la Universidad de Guadalajara realizaron un estudio comparativo de los ecosistemas de manglar y selva bajo la costa del Pacífico de Jalisco. Se midieron diversos parámetros ambientales y biológicos, incluyendo la biodiversidad de especies, la biomasa de los productores primarios y los niveles de nutrientes en el suelo y el agua. Uno de los hallazgos clave fue que mientras la biodiversidad de especies era mayor en la selva baja, la biomasa de los productores primarios era sustancialmente mayor en el ecosistema del manglar. Este resultado sugiere que el ecosistema de manglar tiene una mayor capacidad para, a pesar de tener una menor comparada con la selva baja, que será almacenar carbono, biodiversidad de especies, reciclar nutrientes, estabilidad ecológica, filtrar contaminantes y densidad de población. La opción A. O sea que este resultado sugiere que el ecosistema de manglar tiene una mayor capacidad para almacenar carbono, a pesar de tener una menor biodiversidad de especies comparada con la selva baja. Este es un reactivo de los que ya se empiezan a complicar. Un análisis filogenético detallado de muestras de Quercus recogidas a lo largo de la Sierra Madre Occidental reveló la presencia de secuencias genéticas que no coinciden con las de especies previamente descritas. Las secuencias mostraron una divergencia genética del 5% en comparación con las especies más cercanas conocidas, indicando posiblemente una especiación reciente. Además, se observaron diferencias morfológicas sutiles en las hojas y frutos que no se habían documentado antes. Estos hallazgos sugieren que las muestras pertenecen a una nueva especie de Quercus, definida principalmente por su... genética y diferencias. Nos vamos directo a la respuesta, que es por su divergencia y diferencias morfológicas. Te fijas, este es un reactivo complicado. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Los lobos, un depredador superior, fueron reintroducidos en el Parque Nacional de Yellowstone en 1995 después de una ausencia de 50 años. En un estudio de varios años se monitoreó el número de lobos y alces. Los datos se muestran en la figura 1, que es esta que está aquí, y en dos entornos diferentes los científicos monitorearon el porcentaje de árboles de álamo temblón explorado por herbívoros, figura 2 que vamos a ver más adelante, así como el crecimiento de los árboles, figura 3. Los ambientes de tierras altas consisten principalmente en áreas boscosas planas. Los ambientes ribereños son áreas a lo largo de arroyos con bancos empinados y boscosos. Entonces tenemos aquí en el eje Y la población de lobos de 0 a 20 y vemos esta pues bueno como ha sido aumentada, la de los alces ha ido bajando, entonces vemos pues ya aquí este cruce a lo largo de los años. La población de los alces claramente pues ha ido disminuyendo con la reintroducción de los lobos en 1995. Entonces, aquí tenemos la otra tabla, la otra figura, que es la distribución de álamo temblón en el parque nacional de Yellowstone. El año, del 95 al 2005, la Riviera, tierras altas y el porcentaje de álamo temblón. Entonces obviamente, bueno, vemos aquí cuál es la correlación, que a partir más o menos de este año, del 2000, 1999 parecería, pues van disminuyendo también las distribuciones. Y el crecimiento de álamo temblón en el parque nacional de Yellowstone, vemos que en cuanto a su altura, en cuanto a Ribera y tierras altas, pues ha ido aumentando. Entonces, según los datos, la siguiente es la mejor explicación para los cambios en el tamaño de la población de alces entre el 2000 y 2005. La figura 1 muestra que la reintroducción de los lobos en 1995 resultó en un aumento gradual de su población en el parque de Yellowstone y al mismo tiempo la población de alces comienza a disminuir. Según la dinámica del depredador Pérez, un aumento en el número de depredadores tiende a resaltar en una disminución en la población de presas debido a la depredación. La opción B indica que la depredación por lobos fue mayor que antes de 1995, lo que es consistente con la disminución observada en la población de alces. Este efecto es una explicación plausible para el cambio en el tamaño de la población de alces entre 2000 y 2005. En la reserva de la biosfera de Siang Khan, Quintana Roo, se ha observado una variación en el desarrollo ontogenético de la tortuga caray, que es Eretmokelis imbricata, especialmente en las etapas tempranas de su ciclo de vida. Para investigar estas variaciones y comprender mejor los procesos de desarrollo de esta especie, se propone el siguiente orden de estudio. Bien, en esta clase de reactivos tienes que ordenar ciertas acciones. Como son al menos 8 reactivos que vamos a ver en este video y de esta área para estos temas, nos vamos a ir directamente a la respuesta para no perder tiempo. Nos vamos directamente a la respuesta que es la B, que nos dice que es 1, 4, 2, 3. Entonces recordemos, 1, 4, 2, 3. Primero, 1. Análisis del desarrollo embrionario y las primeras etapas de vida en condiciones controladas. Luego era 4. Monitoreo de las tasas de supervivencia y crecimiento durante las primeras etapas de desarrollo. Luego era 2. Observación de las condiciones ambientales en las zonas de anidación y su impacto en la eclosión. Y finalmente 3. Estudio de la dieta y nutrición de las crías en las primeras etapas de su vida. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En la sierra de Álvarez, San Luis Potosí, se ha observado un aislamiento geográfico en una población de la mariposa, Eufidrias, Chalcedona o Chalquedona, lo que ha llevado a cambios genéticos significativos en comparación con otras poblaciones cercanas. Este fenómeno proporciona una oportunidad única para estudiar la especiación. Ordena los pasos para estudiar la especiación en esta población de mariposas. Bien, nos vamos directo a la respuesta como ya vimos, que es la A, y dice primero 2. Estudio del hábitat para comprender las barreras geográficas, comparación morfológica con poblaciones de Eufidrias, Chalcedona cercanas, análisis genético para identificar variaciones en el ADN y observación de patrones de apareamiento y comportamiento reproductivo. En la investigación de las aves endémicas de la Sierra Madre Occidental, se estudian los mecanismos evolutivos que han permitido su adaptación a distintos nichos ecológicos. Ordena los mecanismos evolutivos por su influencia en la adaptación de estas aves. Nos vamos a la respuesta que es la A, y vemos que primero es 4, selección, mutación, deriva y flujo. Bien, la explicación aquí al ponerle pausa al video. En el análisis de un ecosistema de manglar en la costa del Golfo de México, se evalúan los factores que influyen en su estructura y funcionamiento. Ordena los factores por su naturaleza, desde abióticos hasta abióticos, considerando su impacto directo en el ecosistema. Bien, nos vamos a la respuesta A, que es la correcta y dice que primero es radiación solar, salinidad, competencia y predación. Justamente puedes leer la explicación al ponerle pausa al video. En la reserva de la biosfera El Cielo, ubicada en Tamaulipas, México, se ha observado un cambio significativo en la composición de especies debido a la alteración del ecosistema por actividades humanas. El ecosistema presenta un incremento en la población de peces invasores, una disminución en la diversidad de plantas autóctonas y una alteración en la calidad del agua. Ordena las acciones necesarias para restaurar el equilibrio ecológico en el sistema. Nos vamos a la respuesta, en este caso es la A, y dice lo siguiente. Primero es dos, realizar un estudio de la biodiversidad actual del ecosistema, implementar medidas de control de especies invasoras, evaluar la calidad del agua y los contaminantes presentes y desarrollar un plan de reforestación con especies nativas. En la cuenca del río Usumacinta, que atraviesa los estados de Chiapas y Tabasco, se ha detectado un cambio en la composición de especies acuáticas y terrestres, posiblemente debido a la variación en los patrones de flujo del río y la actividad humana. Para estudiar estos cambios en los ecosistemas terrestres y acuáticos, se propone el siguiente orden de investigación. Ordena las acciones para analizar los cambios en los ecosistemas del río Usumacinta. Bien, la respuesta es la A, que nos dice que es 1, 2, 4, 3. Entonces vamos al 1, que es la evaluación de los patrones del flujo del río y su relación con los cambios ecológicos observados. 2. Monitoreo de las especies acuáticas y terrestres, registrando cambios en su abundancia y diversidad. 4. Estudio de la interacción entre los ecosistemas acuáticos y terrestres y cómo se afectan mutuamente. Y 3. Análisis del impacto de la actividad humana en la cuenca, incluyendo la agricultura y la urbanización. En la investigación de adaptaciones fisiológicas de anfibios en los humedales de montes azules Chiapas, se enfoca en los mecanismos de osmoregulación bajo variadas concentraciones de salinidad. Ordene las moléculas y procesos implicados en la osmoregulación de anfibios desde la percepción de salinidad hasta la respuesta adaptativa. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y nos dice que primero es 2, receptores de membrana, 4, hormona adrenocorticotropa ACTH, 1, ATPasa de sodio potasio y 3, acuaporinas. Bien, entonces aquí tenemos a los anfibios de los humedales de montes azules Chiapas y en este caso sí vamos a leer la justificación. La osmoregulación en anfibios ante cambios en la salinidad comienza con la detección de la variación osmótica a través de receptores de membrana específicos, 2, esta señalización induce la secreción de hormonas como la ACTH4, que a su vez regula la liberación de córticos esteroides que afectan el balance de electrolitos de agua en el organismo. La ATPasa de sodio y potasio, 1, juega un papel crucial en el transporte activo de sodio y potasio a través de la membrana celular, manteniendo el equilibrio osmótico interno. Finalmente, las acuaporinas, 3, facilitan el movimiento de agua a través de las membranas celulares, permitiendo la regulación del volumen celular y el equilibrio hídrico en la respuesta a los cambios en la salinidad externa. Entonces la respuesta correcta es la A. En la investigación realizada en el Parque Nacional Lagunas de Montevideo, Chiapas, se ha detectado una variación en el desarrollo ontogenético del ajolote ambistoma mexicano, una especie endémica de México. Se observó que algunos individuos presentaban una metamorfosis más rápida que lo usual, lo que podría estar relacionado con cambios ambientales en la zona. Ordene los procedimientos para investigar las causas de estas variaciones en el desarrollo del ajolote. En este caso, la respuesta correcta es la B, que nos dice que es 3, 2, 4, 1. Entonces, 3, comparación con las tasas de crecimiento y desarrollo con las poblaciones de ajolotes en otros hábitats. 2, estudio del proceso de metamorfosis en ajolotes bajo condiciones controladas. Y, como vimos aquí en la respuesta correcta es la B. 4, registro de cambios en la dieta y disponibilidad de alimentos en el hábitat natural. Y, 1, análisis de condiciones ambientales del hábitat, como la temperatura del agua y la presencia de contaminantes. Iniciamos ahora con reactivos de relación de elementos. En esta clase de reactivos te van a poner ya sea una imagen para que relaciones los diferentes componentes de la imagen con ciertos elementos o, usualmente, tablas. Te van a poner números a la izquierda y letras en minúscula a la derecha. Entonces, ese reactivo es el tema de sistemática taxonómica y categorías taxonómicas. Relaciones los tipos de bases de datos que permiten la clasificación de especies con sus componentes. Bien, para fines de este video, para irnos rápido, nos vamos a la respuesta que es la B. Y vemos que aquí, en tipos de bases de datos, vemos catálogos con información de ejemplares. En el componente 2, datos geomáticos con imágenes satélite e informáticos con herramientas de gestión de datos. La explicación aquí al ponerle pausa al video. Un ecólogo cuantifica el flujo de energía en un ecosistema de bosque templado en Durango. Para ello, estudia a los organismos según su rol en la cadena trófica. Relaciona a cada organismo con su nivel trófico correspondiente. En este caso, la respuesta correcta es la A y vamos a ver qué es lo que dice. Bien, tenemos aquí el organismo y el nivel trófico. Un taxónomo trabaja en la revisión de la nomenclatura de especies de flora en la reserva de la biosfera de mariposa monarca. Encuentra discrepancias en la clasificación debido a cambios en la comprensión de las relaciones evolutivas. Correlaciona las especies con el código nomenclatural aplicable. En este caso, la respuesta es la A y vamos a ver qué es lo que dice. Especie, Pinus, Pseudostrobus con D, código internacional de nomenclatura para algas, hongos y plantas. D, Danaus plexipus, que ya vemos que es la mariposa monarca, con el código internacional de nomenclatura zoológica. 3, Quercus, Candycans con D, código internacional de nomenclatura para algas, hongos y plantas. Y 4, Puma con color con el código internacional de nomenclatura zoológica. Respuesta A. Un investigador analiza el desarrollo ontogenético de anfibios en las selvas de Chiapas, enfocándose en las adaptaciones morfológicas durante las transiciones de vida. Relaciona cada especie con la característica distintiva en su etapa larvárea. En este caso, la respuesta es la A y vamos a ver qué dice. Bien, tenemos aquí que la especie 1, que es el ajolote ambistoma mexicano, que ya vimos varios reactivos y ejemplos en este video, con la retención de branquias externas en estado adulto. 2, Rana arbórea o gila sp. Con E, transformación directa sin fase de rana cuajo. 3, sapo de caña, rinela marina, con D, metamorfosis temprana para evitar depredadores acuáticos. 4, salamandra o salamandra-salamandra. Con A, desarrollo de extremidades anteriores antes que las posteriores. Respuesta A. Durante una investigación en el Parque Nacional Itapopo, un grupo de ecólogos evalúa cómo diferentes especies de aves ocupan nichos ecológicos particulares. Asocian cuatro especies de aves con el recurso principal que explotan dentro de su nicho. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y tenemos aquí las especies y el recurso principal. La A nos dice que los colibríes o trochiridae, su recurso principal es el néctar, dos búhos o strigiformes con los roedores, águilas, que es axipitridae, con insectos, y carpinteros o pisidae con savia de árboles. Respuesta A. Un equipo de investigadores en Baja California Sur examina la variabilidad genética de las poblaciones de tortugas marinas para entender su evolución y conservación. Clasifica cuatro especies de tortugas con las técnicas genéticas utilizadas para estudiar su diversidad. Bien, en este caso nos vamos a igualar la respuesta, que es la A, y vemos que para la especie 1, que es la tortuga laud o Dermokellis coreaquia, en este caso con la hibridación in situ floreciente o fish, 2, tortuga verde, queloniamidas, con electroforesis de proteínas, 3, tortuga caguama o careta-careta, con la D, PCR cuantitativa, y 4, tortuga golfina, que es Lepidoquelis olivaquia, con análisis de secuencia de microsatélites. En un estudio en la selva Lacandona, un biólogo investiga la adaptación fisiológica de especies endémicas a las condiciones de humedad y temperatura. Identifica cuatro especies y las asocia con el principal proceso homeostático involucrado en su adaptación. En este caso, la respuesta es la B, y vemos lo siguiente. La especie de Bromelia pinguin, en este caso se relaciona con el proceso homeostático de osmoregulación, D, el ocelote o leopardus pardalis, con regulación hídrica, 3, boa constrictor, con B, termoregulación, y 4, quetzal, faromaclus, moquino, con C, regulación de pH. Respuesta, B. Un ecólogo está evaluando el impacto de actividades humanas en diferentes ecosistemas de la región de Yucatán. Identifica tres ecosistemas críticos y asocia cada uno con el tipo de impacto más prevalente. Bien, nos vamos a la respuesta, en este caso es la C, y vemos que la selva baja se relaciona con la urbanización como impacto humano, 2, el manglar con la contaminación por agroquímicos, y 3, el arrecife coralino con la sobrepesca. La explicación al ponerle pausa al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!